Música Si no camina de pico a la cola y tiene la misma mirada que tu, a veces rebusta igualito que tu, a veces rebusta igualito que tu, a veces rebusta igualito que tu Música Y avanzamos con palito, esto se llama de Ramones a Terán y se ve Música Corriendo por los caminos de Ramones a Terán Música Me encuentro una morenita como una flor al cortar Música Corriendo por los caminos de Ramones a Terán Música Música Y estaba tan requete linda, que yo no la puedo mirar, pero si ya no me quiere, ay que mal le voy a quedar Y estaba tan requete linda, que yo no la voy a mirar, pero si ya no me quiere, ay que mal le voy a quedar Música Cuando estaba junto de ella ya no se lo que sentí Música Si ya me decía llorando, yo también le digo así Música Cuando estaba junto de ella ya no se lo que sentí Música Música Si ya me decía llorando, yo también le digo así Música Música Y estaba tan requete linda, que yo no la puedo olvidar, pero si ya no me quiere, ay que mal le voy a quedar Y estaba tan requete linda, yo no la puedo olvidar, pero si ya no me quiere, ay que mal le voy a quedar Música Música Y así se baila Música 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 saludos a toda la gente del estado de San Luis saludos a la gente de Toluca compadre sí claro que sí seguimos seguimos complaciendo vámonos con este tema un saludo para el Buki es todo es todo para Buki su hijo claro que sí hay que ver el saludo se llama se llama una aventura se llama Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Solo sufrimiento diste a mi vida Y yo por confiado donde fui a caer 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 Báilele, báilele bonito, oiga Me cortaron las paredes Y ahora que ando ve en el norte Que andabas re despintada Que traía en su mini palda Y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Todita despechugada Mala ya mi mala suerte Apenas se me alejo un poco Y luego enseñas el cobre Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras yo ando de alambrador Queriendo salir de pobre Eso si cuando te enteres Te traigo billete verde Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre Música 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 Mal haya mi mala suerte Apenas se me alejo un poco Y luego enseñas el cobre Música Dándole vuelo a la hilacha, al no tener quien te estorbe Mientras llanto de alambrado Saludando a toda la gente del estado Potosí Puro San Luis Potosí Queriendo un salir de pobre Eso sí cuando te enteres, me traigo un billete verde Me besas como Judas y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres La música bonita de Gallitos del Bernal por ahí Tenemos varias cumbias por ahí compadre para complacer a toda la gente Tenemos el tema de qué es lo que pasa Algo que vendrá en las próximas grabaciones Grabaciones 2022 Camino de Michoacán para Juan Colín Claro que sí Que está echando novio por ahí No, no se crean Fue el bueno de las carnitas, mi compadrito Juan Colín Puro sabor Capitalino por ahí Claro que sí vamos a aprender con el tema de qué es lo que pasa Y enseguida el tema de Camino de Michoacán para, perdón, Juan Colín El hombre del sazón de las carnitas Vámonos compadre Esto se llama ¿Qué es lo que pasa? Ritmo de cumbia Y báilele Echale copita Bailando Dice No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estás de acuerdo a mí parece que no estás y buscas el olvido Si yo trate los dos te meteré mi amor como un león herido Si en algo te ofrendí yo quiero tu perdón, quiero tu rencor Que vuelve el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos cumple de más menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos cumple de más menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¡Ay, mamás! No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estás de acuerdo a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos te meteré mi amor como un león herido Si en algo te ofrendí yo quiero tu perdón, quiero tu rencor Que vuelve el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos cumple de más menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos cumple de más menos Que cada día que termine es un fracaso amor Que cada día que termine es un fracaso amor Que cada día que termine es un fracaso amor Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos al menos Que cada día que termina es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos al menos Que cada día que termina es un fracaso, amor Ándele, ahí quedó